¡Luis! ¿Qué tiene que ser? Lo mordió, cariñosa. Lo mordió, ¿no? Entonces, ¿cuándo se lo vas a explicar? Es que todavía no encuentro el momento. Ay, Nati, el doctor nos dijo que en cuanto se empezara a notar la panza de mi momento, ya casi iba a nacer. Pero también dijo que no mucho tiempo antes de que nazca el bebé, porque no lo va a entender. Bueno, ¿para ti cuánto tiempo es mucho tiempo antes? A ver, acuérdate cuando se lo dijiste a Escarito, no lo tomó bien. Bueno, pero eso es natural, al principio se enojan y sí, me dijo que no quería tener un hermanito, pero pues ahora ya lo he ido entendiendo mucho mejor. Es que Luisito está tan consentido que no sé cómo lo va a tomar. Ya van a ser mi hermanito. Y mami lo tiene dentro de su panza para que no se lastime. Tú también vas a tener un hermanito. No, no es cierto. ¿Qué? Que no, no, no es cierto. Yo no voy a tener a ningún hermanito. Ey, 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 niño. A ver, no, 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 mi amor. A ver, ¿qué pasó? ¡Mamá, mamá! ¡Déjala, Luis! ¡Déjala, Luis! ¡Déjala, Luis! ¡Déjala! Ey, 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 espérate. ¡Déjame, calma, María! No, 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 sí, ya, ya. Le dejé de tu cuarto y no sale hasta que yo te diga, ¿viste? ¡Grosero! Hay que darle una limpiadita, ¿no crees? ¿Sabes lo que hizo tu hijo? ¿Qué? Le pegó Oscarito. ¿Por qué? Pues porque le dijo que los dos iban a tener un hermanito y por eso. ¿Por eso le pegó? Se puso como loco, nos tuvimos que separarnos nosotras. ¿Sabes qué? Voy por lo demás. A ver, espérame, espérame. ¿No le vas a decir nada? ¿Para qué? Si ya lo regañaste tú, ¿no? Pues sí, pero no le dije nada del bebé. que teníamos que hablar con él, ¿no? No, gente extraña. Sí, pero tú le sacaste, qué chistoso. ¿Y por qué tenía que hacer yo que se lo dijera? Porque sí, porque tú eres tu papá. Y tú eres su mamá y te la vives con él. ¿Por qué le voy a amargar los pocos momentos que paso yo con él? A ver, a ver, a ver, espérame. Los hijos son de los dos, no nada más mío. Ay, Natalia, por favor. Por favor, es lo mismo que yo digo. Muy bueno para consentirlo, ¿no? Pero a la hora que tienes que participar, le sacas y yo acabo siendo la bruja del cuento. Mira, eso no es cierto. Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Voy por lo demás. Ya, cálmate. Oye, mijito, ¿me vas a decir por qué le pegaste a Óscar o no? Contáselo a tu papá, Luis. ¡Luis! Ya, ya, déjalo, mujer, hombre. No pasa nada, hombre. Pero es que tenemos que hablar con él. Mi amor, tenemos que hablar y decirte varias cosas ahorita. A ver, mi amor, ¿para qué, hombre? Mira, cuando llegue el momento, él lo va a intentar como todos los demás niños. No te preocupes, hombre. Natalia. Nati, no te pongas así, hombre, mi amor, ven. Muere, 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 muere. Muere. Muy bueno. Y bueno, lo que pasa es que tus tíos no le dijeron nada a Luis. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que se les pasó. Pero ¿por qué se enojó tanto? Ay, tú también te enojaste, ¿no te acuerdas? Bueno, no te enojaste, pero dijiste que no querías tener ningún hermanito. Es que a Juan Carlos, hermano más pequeño, su mamá le pega y se tiene que aguantar. Si no, su mamá le pega a él. No, 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 aquí nadie le va a pegar a nadie, mi amor. Tu hermanito no te va a pegar porque tú lo vas a querer y lo vas a cuidar mucho. Además, van a jugar. Ay, ya casi termino la cuna, caray. Pero me encuentro ante un dilema muy grande. ¿Qué? No sé en dónde ponerla. Y tú me tienes que decir en dónde. ¿Yo? Pues sí, ni modo que tu mamá. Tu mamá no duerme en ese cuarto, ¿o sí? Yo, pero también al bebé. Ah, pero el bebé todavía no nace. Y el bebé todavía no habla. Así es que cuando nazca, un día lo platican y ponen la cuna en donde los dos quieran, pero por el momento esa decisión la vas a tomar tú. Sí. Así es que voy a subir y ahorita que le dé el último toque, en 50 segundos me alcanzan. Órale. Va. Los espero, ¿eh? Oye, yo soy muy mala para armar, ¿eh? Yo creo que aquí el que sabe eres tú. ¿Le ayudamos a papá o qué? Sí. Vamos. Ven. 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 Mi amor, te está quedando hermosa. Sí le hacía falta la babrizada, ¿no? Digo, le hace falta una segunda mano, pero ahí va, ahí va. Aquí la quiero. ¿Ahí? ¿No prefieres que esté abajo de tu cama para que tengas más espacio? Aquí la quiero. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque de ahí puedo ver y cuidar a mi hermanito. Ay, mi vida. Perfecto, no se hable más. Aquí se queda. Ya, vamos a ponerle clavos y que aquí se quede entonces. Mira, mi amor, la cama de Luis la ponemos en el rincón y aquí quiero que vaya a la cuna para el bebé. ¿Ok? ¿Se la muevo un poco para allá? Sí, sí, hasta la esquina. ¡Este es mi cuarto! ¡No se va a poner ahí! Ya, Luisito, hombre, no te pongas así, tranquilo. A ver, súbete. ¡Este es mi cuarto! Sí, este. ¡Mamá! Pero lo vas a compartir con tu hermanito porque el otro está lleno de tiliches. Ah, pero es que se vayan a los tiliches. Yo no lo quiero aquí. ¡No seas grosero! A ver, a ver, a ver, sin gritos. Mira, tú sigues siendo mi consen, hombre. Cuando nazca el bebé se lo dejamos a mamá. ¿Verdad, mamá? ¡Cárgame! No, no, no puedo. ¡Dije, cárgame! Estás muy grandote. ¡Cárgame! No me puedo agachar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, hombre? ¡Ey! ¿Qué te pasa a ti? Bueno, vámonos de fuera de aquí. Estás castigado. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pero... Carlos. Carlos, ¿estás dormido? ¿Qué... ¿Qué pasó? Pues es que estoy preocupada. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues por Luis. Ay, mujer, no pasa nada con Luis, hombre. Duérmete. ¿Cómo que no pasa nada? Lo veo enojado. Yo creo que no lo está tomando nada bien. Mira, lo está tomando como cualquier niño. En cuanto vea al bebé se le va a pasar, hombre. No te preocupes. Y si no, pues para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para ponerle en este etiqueto. Ay, sí, sobre todo tú que te la pasas consintiéndolo. Mira, mañana te prometo que voy al parque, hablo con él. Y hasta que lo convenza no me regreso. ¿Está bien? Duérmete, por favor, que tengo que trabajar mañana, ¿ok? No, no puedo. ¿Por qué, mujer? Duérmete, descansa. Ay, es que las contracciones. ¿Qué? Ay, ya me están dando las contracciones. ¿Qué? Ya van a ser el bebé. Ay, déjame ver. Oye. Luis, necesito. Hijo, ven, levántate. Ya van a ser tu hermanito, vámonos. Dios que no quiero. ¿Te vas a quedar en casa tu día? Laura, hombre, vente, vente, vámonos. Vámonos, despiértete. Ay, sí, despiértese. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos, ya, ya es hora. ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque van a ser tu hermanito, tu mamá tiene que ir al hospital. Vámonos, vente. ¿Quién es mi hermanito? Vámonos, ya llegaron con Luis. Vámonos, ya viste, ya llegaron por ti. Vámonos, vente, vámonos. Ya respira, respira. Luis, ya haces. Ahí está. Ay, no, 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 no. Luis, suéltala. Hijo, por favor, la vas a lastimar, hijo. Por favor, suéltala. Mi amor, me tengo que ir porque van a ser tu hermanito, sí. Mira, mi amor, ya te estoy esperando. ¡Es mi mamá! Ya sé, corazón. Mira, te has quedado muchos fines de semana con nosotros. Bueno, ya basta, ya. No quiero. Ay, 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 ya, vamos, ya, vamos. Ya, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Pártame más! Ya, quieto. Por favor, ya, hijo. Mi papá ya la pintamos porque estaba muy mugrosa. ¿Verdad que quedó bien? ¿Es cierto lo que dijo mi mamá? ¿Que está muy listo que no quieres tener el hermanito? No lo voy a tener. Sí, lo vas a tener. Tu mamá fue al hospital para que se le sacara mi la panza. Pues nada más lo voy a tener unos días. Sí, 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 lo vas a tener. Cuando regresemos de la escuela, pues ya van a estar en tu casa. No, lo van a regresar. ¿A dónde? Lo vamos a tener unos días. Ya duérmanse, pellicos, que mañana nos vamos al parque. Sí. Duérmete rápido, corazón, para que se te pasen veloz, 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 veloz el tiempo y ya puedas estar en tu casa con tu papá, con tu mamá y con tu hermanito, ¿sale? Les apago la luz. Sí. ¡Sueñen bonito! Bye. No lo va a tener. No lo voy a tener. No lo voy a tener a nadie. No lo voy a tener. Qué lindo estás, bebé. ¿Cómo voy a abrir? Sí. No, mi amor. ¡Voy! ¡Voy! ¿Cómo es? Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué bonita? Hola. ¿Cómo te sientes de papá? Muy, muy bien. Excelente. Es más, ¿se parece a mí? No, claro que no. Claro que sí. Yo lo veo bonito, ¿sabes? Ok, sí que se parece a su mamá. Gracias. ¡Qué cosita! Mira, mi amor, ven a ver a tu hermanito. Luis, están hablando. Bueno, si quieres ir a dejar tu lonchera primero, ¿está bien? ¡Qué miedo! ¿Por qué se mojó? ¿Qué le pasó? Ay, mira qué cosita. Está súper dormido. Mira, mi amor, los cachetotes. Y así como lo ve, él es bien comelón y bien lloroncito, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Quieres una cerveza? Ahora, te acompaño. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, lo que pasa es que todos los recién nacidos son así, pero ya luego se componen. Bueno, que este niño no piensa ver a su hermano. ¡Luis! ¡Baja! Ay, Carlos, no te preocupes, déjalo. Yo creo que ahorita está un poco sacado de alma. Sí, la verdad es que está bien celoso. Yo creo que ni quiere al bebé. Ay, no exageres, Natalia, por favor. ¿Que no exagere? Tú no has querido hablar con él. No le has dicho ni media... ¿Pueden creer que no le ha dicho ni media palabra? ¿Y tú? A ver cómo lo arreglas, ¿eh? ¿Y tú ya hablaste con él? Porque yo tampoco he escuchado nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que... Pues, Luisito es un niño muy bueno, entonces seguramente después lo va a ir entendiendo. Poco a poquito ya se le pasaba. Así es. A ver a qué está haciendo. Permiso. Ay, Dios mío. ¡Pórete! No me acuerdo. Luis. Luisito, hijo. Oye. No quise pegar, tijito, pero es que lo que estás haciendo es tan bien. Mi amor, tú sabes que tu papá nunca te pega, pero te estás portando muy mal. Ándale, quiero agradecer a tu hermano. Mira, lo está bien bonito. Mira. Obedece, Luis. ¡Que obedezcas! Mi amor, no hagas enojar a tu papá, por favor. A ver, ya, Cáceres, ven para acá. ¡Ya! ¡Obedece! ¡No, déjame! ¡Dale un beso a Carlitos! ¡No se lo voy a dar! No seas grosero, Luis. ¡Que se vaya! Mira, si sigues haciendo lo que se vaya, es... Carlitos no va a ir a ningún lado, ¿entiendes? Es tu hermano y esta es su casa. ¡Compórtate! Ay, Dios mío. ¡Qué groserito estás ahorita, eh! Mami, ¿es cierto lo que dijo Luis? Que mis tíos van a regresar al bebé, que nada más se va a quedar unos cuantos días. No, mi amor, los bebés no se pueden regresar. ¿Por qué los papás quieren más al hermanito chiquito? Ay, eso no es cierto, mi amor. ¿Quién te dijo eso? Nadie, pero es que a Luis me lo miraron cuando llegamos y mi tío estaba dios de nalgadas. Tienes miedo, ¿verdad? De que te pase eso con tu hermanito. ¿No me vas a querer más a él? No, pero por supuesto que no. Yo a ti te voy a querer siempre, 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 mi amor. Y a los dos los voy a querer por igual, porque los dos son mis hijos. Lo que pasa es que, pues, tú estás más grande, él va a necesitar un poquito más de atención, más cuidados. Mira, nosotros como papás lo tenemos que ayudar y tú también como hermano mayor, pero nada más. ¿Lo voy a tener que cuidar? Pues no tú solito, mi amor. Yo lo voy a cuidar mientras tú juegas con tu papá. ¿Qué te parece? Mira, por ejemplo, tú vas a estar jugando con tu papá fútbol y él, pues, va a estar chiquito y yo lo cuido, pero cuando crezca y tenga tu edad, va a ser tu mejor amigo y van a jugar juntos, amor. Vas a tener alguien con quien jugar. Además, nunca te olvides de que tu papá y yo tenemos un corazón grande, grande, tanto, tanto, tanto amor que van a caber siempre tu hermanito y tú, ¿ok? Te quiero, amor. Yo más, hermoso. ¡Ay! Te adoro. Ya llegamos. Ay, qué bonito. Hola, mi amor. ¿Mi amor? Bueno, no lo está tomando nada bien, ¿verdad? Para nada. Pero pásale, amiga, siéndate. Ay, gracias. ¿Y te ofrezco algo? No, no te preocupes. Sabes, yo creo que tienes que hablar con el pediatra. Pues, nada más que tenga tiempo. De verdad que estos días han sido los más agotadores del mundo. Eso de levantarme cada tres horas para darle comida al bebé me tiene como zombie. Ay, mira, yo te ofrecería quedarme con Luis en mi casa, pero yo creo que ahorita le hace mejor estar con ustedes. Si no, se pondría peor. Sí. Natalia. ¿Manda? Es que te quería comentar que Luis habló con Óscar y le dijo que quería regresar a su hermanito. ¿Regresar? ¿Con qué regresar? ¿A dónde? Ay, Nati, yo creo que le tienes que explicar. Es que... Aparte no sabes las miradas que le echa el bebé, ¿eh? De verdad, o sea, miradas de odio. Por lo pronto este angelito se va a quedar a dormir en nuestra recámara. Más vale. No, ¿verdad, mi amor? No, no, mi vida. ¿Mamá? Shh. Vas a despertar, tu hermanito. ¿Me estás con la tarea? Ay, no, mi amor, no. Que te ayude tu papá cuando llegues. Sí, yo, mira, ni me he metido a bañar. Por él dice que llega muy cansado. Ay, ¿yo qué? ¿Estoy de vacaciones o qué? Anoche tu hermanito no me dejó dormir ni un momento. ¿Me dio una lata? Me voy a meter a bañar a ver si sí me relajo un poquito. ¿Te vas a cuidar aquí de tu hermano? Lo vas a cuidar, lo vas a ver. Vas a vigilarlo en lo que yo me baño, ¿ok? Ay, no, mamá, no quiero... No, ¿cuál no? Eres el hermano mayor y tienes que cuidarlo. Pero, mamá, tengo que hacer la tarea. No, pero nada. No me repeles. Mira, lo vas a vigilar. Y si sigue llorando, me avisas. No me cago. No lo vayas a tocar, ¿eh? No, no, no. Luis, con un demonio, ve para acá. Luis, por acá te estoy hablando. ¿Qué le hiciste a tu hermano? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está llegando así? Te juro que no le hice nada, mamá. No le hice nada. Ya, 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 mi amor, ya. Ya, ya. Mi amor, ya. Mi amor, ya. Mamá. 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 ¿Qué quieres? Oye, mamá, ¿y me ayudas con mi tarea? Ay, mamá, no, no, no puedo ayudar con tu tarea. ¿No ves que estoy acostada? Es que tengo mucha sed. Pues, ve a tomar agua. Pero es que no alcanzo. Sí alcanza, está en el refrigerador. Pero es que también tengo hambre. ¿Estás viendo que estoy arreglando a tu hermano? ¿Qué quieres que haga? Acuántate un ratito, por favor, caramba. Agua. Agua. ¿Qué pasó? Se me cayó. ¿Y no te dije que te esperaras, eh? ¿No te dije? Es una que apenas tengo tiempo para bañarme y tú haces todo por complicarme la vida, de veras. No te entiendo, de verdad, ¿eh? No te entiendo. Estás haciendo propósito, ¿verdad? Te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Sabes qué? Ahorita a tu cuarto. Rápido. Cuida. Ey, ey, por un ladito, cuidado. Y no sales de ahí hasta que llegue tu papá rápido. Cuidadito con que me ensucies arriba. ¿Oíste? ¿Bueno? ¿Ah, ya? Oye, ¿y está tu marido contigo? Ay, qué bueno. Ay, sí, claro, tú me cuidaste, Luis. ¿Cómo no te voy a cuidar, Oscarito? Ok. Luis, ya llegó Oscar. Van a ser su hermanito y se va a quedar con nosotros hoy y mañana. Luis, ¿qué hiciste? Los celos son normales, pero ha habido casos de accidentes lamentables. Tiene que cambiar su manera de dotar a Luis. Bueno. ¿Sí, cómo estás? ¿Ya nació? Qué bueno. Sí, espérame, espérame. Oscar, te habla tu papá. ¿Bueno? Sí. ¿Sí? Bueno, adiós. ¿Qué te dijo? Que ya no soy mi hermanito y que mañana me recogen para verlo. Qué bueno. ¿Qué te van a querer? Mi mami me dijo que nos van a querer a los dos. Pues te digo una mentira. No es cierto. Sí, es cierto. A ti no te quieren por grosero y yo no soy grosero. Ay, sí. No te van a querer por el bebé. Ya, 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 ya basta, ya basta. ¿Qué les pasa? Tranquilos, no se pelean a su tarea. ¿Qué te dijo el doctor? Quiero que le hagan daño al bebé, pero me duele ver a Luis así. Es que, mi amor, no puedo creer que no lo puedas controlar unas cuantas horas después de que regreses a la escuela en lo que yo llevo. No, es que no lo estamos haciendo bien, Carlos. Todo lo que hace Luis, desobedecernos, romper los juguetes, golpearme, todo lo hace porque está celoso y el doctor dice que es normal. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer, festejarle todas esas cosas? Claro que no, pero hay que entender que todo lo que hace es por llamar nuestra atención porque desde que llegó el bebé, ¿qué no lo atendemos? Eso no es cierto, mi amor. No, no, no digas esas cosas. Sí es cierto, admítelo. Bueno, es que es normal que tengamos que tener al bebé, pero pues es normal, es decir, resignación. No, 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 para él no. Él necesita más atención porque antes cuando tú llegabas jugabas con él, ahora lo primero que haces cuando llegas es cargar al bebé. Y tú no. Tú no te lo pasas regañando porque el bebé está dormido o porque si le está dando de comer no lo puedes atender. No, 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 es exactamente lo mismo. Sí, Carlos, pero tenemos que cambiar, darle tiempo a Luis, explicarle. Mira, está bien, si quieres le explicamos. Ahora que se vaya a Oscar, pues, nos sentamos y hablamos con él, pero yo creo que estás exagerando. Ah, exagerando. Ve, esto lo hizo tu hijo cuando lo regañé porque no me dejó atender al bebé. ¿Crees que esto es exagerar? No sé qué hablar con él. ¿Todavía están despiertos? A ver, ya es hora de dormir, ¿eh? Oye, Oscarito, ¿estás feliz porque tienes hermanito ya? Sí. ¿Y tú, mi amor? Miren, un nuevo bebé es un regalo para todos, para los papás y para los hermanitos también. Y un nuevo bebé nunca les va a quitar el lugar a ustedes, nunca. Pero sí requiere cuidados y atención. ¿Sí, Oscarito? Sí. ¿Sí, mi amor? Bueno, tienes cinco minutos para dormirse, ¿ok? Sí. ¿Hasta mañana? Mi beso, mi amor, mi beso. Mesita, mi amor. Hasta mañana. Lo mismo me dijo mi mamá. Pues, te dijo la mentira. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Claro que sí. Que no es cierto. Que no es cierto. Que no es cierto, no queremos el bebé. No es cierto. El bebé te quita la atención. No es cierto. Sí, es cierto. Que no. Sí. No. Sí. Que no. Mamá. Mamá. Ay, ¿quién es el niño más hermoso? Mamá. Mamá. Ay, niño, que te calles. ¿Qué no entiendes? Lo primero es el bebé. El bebé. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿El bebé? ¿El bebé? Oscar. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, campeón? Nada más una pesadilla, pa. No te preocupes. ¿Pero te sientes bien? Sí. Oye, nos tenemos que ir al hospital porque ya nació tu hermanito. ¿Sí? ¿Sí? ¡Órale! ¡De volada! Chantilas, ¿dónde están? ¿Atrá? Tu ropa, ¿dónde la habrán puesto? Esta la busco. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. Órale, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegamos. Ay, los extrañaba. Mucho. ¿Cómo están, mi amor? Ay. Ay. Mira a tu hermanito. Vente para acá. Córrele. No, sí, no, sí. Ay, no, mira a tu papá. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo ves? Está medio feliz. Ay, así estabas tú, no te hagas. Ya después te pusiste guapo, claro. No es cierto. Sí, parecía changuito. ¿Lo quieres cargar? No. Ayúdame, mi amor, ven. Ahí está. Cuidado, mira, está llorando. Cuidado con su cabecita, ¿eh? Porque él todavía no tiene un coño fuerte. ¿Por qué? Pues porque acaba de nacer, mi amor. Ya, mi amor, ya. ¿Cómo le vamos a poner? No sé. Luis. No, Luis, no. Bueno, ¿y qué tal, Juan José? Como tu abuelito. Sí, Juan José. El mandito de Luis, ya no tiene nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, bueno, mi amor, lo dicen bebé porque pues es de cariño, pero se llama Carlos, igual que su papá. A mí se me hace que mejor tú y yo nos vamos porque todavía tenemos cosas que comprar, ¿sí? O sea, hay que comprar chupones para que no llores o su leche y la bañera y cosas así. Y acuérdate que hoy en la noche dormimos tu y yo quietos. Mañana venimos por cuapos, ¿eh? O tomamos, ¿eh? Te dejamos mejor, ¿no? Sí. El hermanito de Luis se duerme de emoción con mis tíos. Ay, pero... ¿Tu hermanito se va a dormir contigo para que lo pude, ¿sabes? Sí. Ya. Vente, vámonos porque se me hace que nada más venimos a volver locas con mamá. No, nena. No, no. Ya, no. Dios mío, adiós, mi vida. Ha de tener hambre. Se me hace que lo asustamos tú y yo nada más, ¿eh? Vente. ¿No es tu papá? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Nada. No, ¿cómo que nada? ¿Qué le ibas a hacer al bebé? Te estoy hablando. ¿Sabes qué? Vámonos, afuera del cuarto. Afuera. Vamos. A ver, ven para acá. Dime qué le iba a hacer a tu hermano y quiero la verdad. No le iba a hacer nada, mamá. Mira, quiero que me escuches muy bien, Luis. Tu hermano está muy chiquito y muy frágil. Con cualquier cosa que le hagas lo puede lastimar, ¿me entendiste? Pero no le iba a hacer nada, mami. Entonces, ¿para qué fuiste al cuarto? ¿No puedo dormir contigo? No, mi amor, no te puedes dormir conmigo porque estás muy grande y ya no acabamos en la cama. Y a ver, ¿qué cambia mi bebé, Jenny? ¿Por qué te duermes conmigo? Pues porque el bebé está muy chiquito y necesita que lo cuidemos y tú estás grande y ya no necesitas esas cosas. Mira, ¿sabes qué? Ya son las dos de la mañana, me tengo que levantar en una hora de darle de comer a tu hermano y estoy muy cansada. Duérmete. Acuéstate, anda. Mañana te prometo que platicamos, ¿sí? Hasta mañana. No. Luis. Luisito. Ya es hora, levántate. No quiero llegar tarde al trabajo. Vente. No quiero. Ah, ándale. ¿Te sientes mal? Sí. Mira, niño, no es momento de caprichos, por favor. Levántate que te tengo que llevar ya a la escuela. Vámonos. Ya, Luis, por favor. Ya. Ya, Luis. ¿Te hiciste pipí en la cama? Natalia. Natalia. ¿Cómo es posible que te hayas hecho pipí en la cama, por Dios? Ya estás bien grande. Déjame. Natalia. ¡Eso es lo que eres! Eres un cochino que hiciste pipí en la cama. ¡Cochino! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa que tu hijo les hizo pipí en la cama? ¿No ves? Pero ni tus rabietas te van a servir de nada, ¿eh? A ver, a ver. ¡Cochillón! Déjalo, déjalo, déjalo. Fue un accidente. ¿Cuál accidente? Pero no sé para llamar la atención. ¿Qué es lo que quieres, tene? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te pagamos pañal para que vayas con tu hermanito a la escuela con pañal? ¡Eso es lo que quieres, cochino! A ver, ya, ya, Carlos, por favor, ya. Mi amor, mi amor, te ganó el sueño, ¿verdad, mi amor? Ay, mi amor, te ganó el sueño. ¿Ahora qué es lo consciente, eh? Mira, chiquito, papá y yo tenemos que hablar contigo, ¿sí? Ay, Dios mío, se despertó el niño. Bueno, ahorita vengo, sí, ahorita vengo, mi amor. Mira, te me bañas ahorita. En cinco minutos te quiero ir listo porque te voy a llevar a la escuela, ¿eh? ¡Cochino! ¡Cinco minutos! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás viendo la tele aquí, no en tu cuarto? Es que no quería despertarte a ti ni a mi hermanito. Ay, vida, muchas gracias. Ay, pero ya, descansé suficiente. Tengo un plan. ¿Hacemos palomitas? ¡Sí! Palomitas, 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 escuché la palabra palomitas. ¿Qué creen? Le traje un regalo al bebé. Ay, está bonito. Pero no es lo único que traigo porque, ay, alguien me había dicho que quería un rompecabezas. El rompecabezas que quería. ¡Gracias, papá! Ay, a ver. ¡Qué precioso! A ver, ¿cuántas piezas tiene? Hola, mi amor. Hola. Ay, ¿qué pasó, hermoso? ¿Cómo estás? Mira lo que te traje. ¿Cómo estás? Hermoso. ¿Por qué haces eso? ¿Hacer qué? Entras y no se lo das a Luis y le traes un regalo para el bebé y ya no le trajiste nada. ¿Cómo que se le trae algo a Luis? ¿Cómo se está comportando? Los caprichos no se premian. Carlos, no le hables así. Además, creíamos que íbamos a platicar con él. Mira, yo ya traté de hablar con él, de muchas maneras. Pues, si no, es que esa no es la manera. Tenemos que explicarle, Carlos. ¿Explicarle qué? ¿Explicarle qué? Yo tuve hermanos chiquitos y no me traumé. Tú tuviste hermanos chiquitos y no te traumaste. Pero no fuimos los hermanos mayores y además cada niño es diferente. Por ejemplo, a Luis le afectó más que a Oscar. ¿Por qué no vas y hablas con Héctor? Es más, vete a tomar un café con él y le preguntas. Yo hablé con el pediatra, hablé con Laura y me dijeron que... Ya, ya, ya. Ya estoy hasta el gorro. El mismo tema, ¿sabes qué? Ya, ya me voy. Luego hablamos. Yo no sé. O sea, sí vale la pena, pero tenemos que pensarlo los dos. No, no, yo voy, yo voy. O sea, finalmente, el dinero que vamos a meter es tuyo y mío, ¿eh? Entonces, ahí hay un business. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Pásale, pásale, por favor. Permiso, ¿verdad? No, hombre, estás en tu casa. Ay, perdón, aprovecho. No te preocupes. Nos hicimos unas quesadillas. ¿Quieres algo? No, no, en realidad nada más les vengo a robar cinco minutos si pudiera hablar con ustedes. Siéntate. Sí, claro, claro. Dinos. Bueno, el problema que tengo es que... ya no sé qué hacer con Luis. Desde que el bebé llegó, ya no nos comunicamos, las cosas han cambiado mucho, no sé qué está pasando. Sí, sí, claro que han cambiado. Mucho. Pero sobre todo para él. Carlos, ¿te has puesto a pensar en cómo se siente Luis desde que llegó el intruso a quitarle, pues, el cariño y la atención de sus papás? No, eso no es cierto. La verdad. Ponte a pensar que ya no le pones tanta atención. Cuando llegas de trabajar, ¿a quién es el primero que saludas? ¿A quién le haces fiestas? ¿Hace cuánto que no juegas con él? Desde que llegó su hermanito. ¿O me equivoco? Lo que te queremos decir es que tu familia ya creció. Son cuatro, no tres y medio, ni nada, ¿me entiendes? Y está en ti el hacer que todos sean igual importantes. Ha de ser muy difícil para el chamaquito ver que de pronto llega su hermano y le quita su espacio, le quita la atención de sus papás. ¡Gracias! 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 ¡Luis! ¡No! A ver, mi amor. Ya, mamá, déjame en paz. ¿Por qué te cortas así? Es que tú quieres más a mi hermanito también. No, no, mira, escúchame. Déjame en paz, mamá. Tú también tienes juguetes y cuando estabas chiquito, tu papá te regalaba tu mujer. Yo no te quiero, déjame. No, 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 no. ¡Que te vayas, déjame! Mira, mira, escúchame, escúchame. Tu hermanito está chiquito. Déjame en paz, déjame. Necesita que tu papá y yo no quieran emocionar. Espérame. A ver, a ver, ven. Déjame. Vete, no te quiero, lármete. Yo no te quiero, déjame. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te quiero, tú quieres más a mi hermanito que a mí. No, no, eso no es cierto, yo te quiero mucho. Ah, si me quieren, regrésalo. Ya, déjame. Luis. ¡Me odio! Es que nunca lo había visto así. Lo vi tan desesperado, tan enojado, tan dolido. Tiene mucho dolor. Mi amor, hablé con Héctor y con Laura y tú tenías razón. Perdóname. Ya entendí que teníamos que haberlo hecho partícipe de los cambios y enseñarle que ese boduquito de carne que tenemos aquí nuevo no le va a quitar el cariño de sus padres. Perdóname. Yo también lo descuidé, pero es que no es fácil con todo lo que tengo que hacer. Pero lo bueno es que ya nos dimos cuenta. Pues sí, de todos modos voy a ir a ver al pediatra para que me recomiende qué hacer y cuándo, por lo pronto me dijo que Luisita me acompañe cuando baña al bebé y que le lea cuentos, que revise sus tareas. He intentado hacerlo, mi amor, pero necesito que me apoyes. No te preocupes. Cuentas conmigo. Gracias. ¡Luis! ¿Qué tiene que hacer? Lo mordió, Carlos. Lo mordió, ¿no? Venga, váyase, ven acá. ¡Carlos, Carlos, no, déjalo! Déjalo, ven, detén al bebé, por favor. Vete. 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 Mi amor. Mi amor, yo te quiero mucho, mucho, porque tú eres mi hijo, mi primer hijo. Tú me diste la alegría de ser mamá por primera vez. Yo no te voy a querer, mi amor. ¿En serio, mamá? Te pido perdón por hacerte sentir mal, por hacerte sufrir. ¿Me perdones? Laura, que sí, mamá. Te quiero tanto. Tú fuiste mi primer hijo y me enseñaste a ser papá. Yo jamás voy a dejar de quererte. Ni yo tampoco, mi amor. Pero Diosito nos envió a tu hermanito, a todos. A ti también. Y debemos estar muy contentos y de cuidarlos, porque los hijos y los hermanitos son el regalo más hermoso. Carlitos no se va a ir de la casa. Tú, Carlitos, tu mamá y yo somos una familia. Y te queremos, él no te va a robar el cariño de nosotros. ¿Lo entiendes, verdad, mi hijo? ¿Quieres cargarlo? No te va a pasar nada ni a ti ni al bebé, ándale. Ven, ven a ver a Carlitos, ándale. Eso. Lo vas a cargar como hermano mayor. Mira, siéntese aquí. A ver, las dos manitas. A ver, aquí, acá. Mira. Mira, dame. ¿Sonrío? Pues claro, claro, porque te quiere. A ver, ¿y otra otra vez? ¿Qué te quiere? Claro, los hermanitos se quieren mucho. ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Mira, él se va a dormir contigo mientras estás dormido. Pues yo, como ya estoy grande, pues para qué voy a jugar con peluches. y por eso te lo regalo a ti. Ya, 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 mi amor, ahorita le doy de comer. Ya, 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 ya. Sí. ¿Qué tiene mi amorito? Tiene un poquito de hambre, pero no te preocupes que ahorita le doy de comer. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya no es ningún intruso, ¿no? No, ahora se ha convertido en su mayor defensor. ¿Cómo? ¿Verdad, mi amor? Muy chiquitito. No, bueno, está perdido. Abogado, por favor, denos chance, ¿no? No se llama la onda, mire a mi chavito, también ve a mi mujer. Digo, no se vale que nos saquen las cosas así a la calle, de plano, ¿no? Lo siento, señor, pero esto no es de ahora. Este juicio de desahucio tiene ya seis meses. Ustedes tienen un retraso de casi un año de renta. Sí, porque me quedé sin...